Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y bueno chicos, con este video me gustaría comenzar una serie en el canal La primera serie del canal, espero que la apoyen mucho Y bueno, va a tratar de los drops semanales Y bueno, estos drops van a ser ya sea de jefes semanales como son Tartaglia, Storm Terror o el Rey Lobo del Norte Así como los drops de los jefes de élite, bueno como son los Hipostastasis Hipostastasis, perdón, los Regividres o también Oceanida Entonces bueno chicos, voy a traerles una recopilación de los drops que me salgan semanalmente Y se los subiré todos los domingos para comenzar con esta serie Y bueno chicos, también decirles que no voy a incluir mi voz en los drops Para que se puedan concentrar también en lo que me suelta Y bueno, después de cada drop que me dé el voz Entraré igual al inventario para que puedan ver las características de cada uno de los drops Y ustedes también puedan compartir conmigo sus opiniones Y también tal vez sus consejos Que bueno, aquí en la caja de comentarios que está aquí abajo Todo es válido, cualquier comentario es bienvenido Pueden comentar si es que les parecen buenos los drops Si es que les parecen malos, a quien debería equiparles O si es que tal vez no van a servir para nada esos drops Entonces bueno, todo eso lo pueden comentar aquí abajo Y también invitarles a nuestro servidor de Discord En el cual hablamos exclusivamente de Genshin Impact Ahí también encontrarán un canal que se llama Multimedia En el cual me pueden compartir también sus drops en imágenes Para yo también ver qué tan buena suerte tienen ustedes Y así formar una comunidad bastante amena Entonces bueno chicos, también decirles que bueno Me disculpen porque con el drop de Tartaclia Tuve un problema que justamente obtuve el drop Y después de eso abrí el inventario Y me había olvidado que hace tiempos que no reviso mi sección de artefactos Y tenía todo como nuevo Entonces no supe cuáles eran los nuevos drops que me dieron Entonces señalé algunos Entonces bueno, así pues solamente me pasó con Tartaclia Con los demás todo está bien Ahí les muestro los artefactos que me saltaron Y los ítems para mejorar los talentos Ya que tuve suerte y justamente me dropearon eso también Entonces bueno chicos, los dejo con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!